¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues esta calle, como pueden ver ustedes, ya bien estamos aquí en la esquina es la Avenida General Miguel Alemán. Y esta es la calle que todos conocemos como la calle de Jalapa, que es la que sube y ahorita nos vamos a ir hasta allá, hasta Circunvalación, que ahí más o menos es donde ya termina. Bueno, vamos a empezar aquí desde Miguel Alemán hasta la Avenida Circunvalación, que hoy ya es también conocida como Liberantes de Quimero. Así que vamos a hacer el recorrido para que ustedes recuerden, y como pueden ver, allá está el Auditorio Benito Juárez. Y cerca de este lado de la esquina está el famosísimo ya tradicional Parque Kirikiri de aquí en el puerto de Veracruz. Y ya a una cuadra está la central de autobuses ADO, luego sigue la U, el TRB, todo lo que es la central camionera. Pero nosotros nos vamos a ir hacia la parte de arriba, porque de aquel lado es la calle de Tuero Molina, y acá es lo que conocemos como la calle de Jalapa. Así que amigos, ya esa me la habían pedido desde cuando, así que ahora sí, como siempre les digo, acompáñenme, son tan amables. Y bueno, pues hay mucho camión por aquí, caro. Bueno, pues aquí ya estamos amigos, ahora sí, esta es la avenida Jalapa, la calle Jalapa, porque sube, como esta es una de las calles de acá del puerto de Veracruz, que se parece mucho a las calles de allá de Jalapa, precisamente yo creo que por eso le pusieron así, porque así son allá, en la ciudad de Jalapa, yo que viví 10 años por allá. Aquí aún me recuerda mucho, bueno, no en cuanto a su amplitud de la parte que allá es más angosta, pero me recuerda mucho la avenida Jalapa, precisamente de allá, de la ciudad de las flores, de la Atenas Veracruzana, que es una avenida muy, muy transitada también allá, este, y miren, ahorita es domingo y como pueden ver, hay bastante tráfico. Así que nosotros nos vamos a ir aquí derecho, hasta llegar a la avenida Circunvalación, que hoy se llama Miguel Ángel de Quevedo. Así que nos vamos a ir todo derechito, hasta llegar a la avenida Circunvalación. Aquí ahorita vamos a ir cruzando las calles. Les voy a ir diciendo, porque más adelante está Victoria, Pino Suárez, Jiménez, ahorita la primera que estoy viendo aquí, que es la que va a venir, es Jiménez, pero también sale por allá una cuchilla, donde está Pino Suárez, la avenida Pino Suárez. Aquí nos vamos a ir ahorita por aquí, derechito. Miren, ven, aquí está la avenida Jiménez, que va a ser la primera que vamos a ver ahorita aquí. También esta parte de aquí, donde venimos transitando, es una zona muy comercial, de muchos comercios, de muchos negocios, ya de muchos años, y también de muchos, de antojitos, tacos al pastor. Miren, aquí estamos en la colonia Ortiz Rubio, veo ahí una placa. Pero para allá, aquí sale Jiménez, ahorita que no viene acá vamos a pasar, y acá de este lado es Pino Suárez. Ahí está Pino Suárez, y la otra es Jiménez. Y entonces quiere decir que la que sigue, ya va a ser Guadalupe Victoria, aunque también hay un callejón. Ahorita vamos a ver aquí, recuerda, un callejón que está aquí adelante. Vamos a ver cómo se llama ese callejón, ahorita vamos a pasar ahí. Pero les digo, amigos, se vino hace rato, ya tiene más de una hora aproximadamente, que vino un aguacero. Por eso es que ven ustedes todas las calles mojadas. Todavía están cayendo algunas goteras, miren aquí, por ejemplo, de este edificio que está aquí ya abandonado, pues están cayendo goteras porque se llenó todas las azoteas. Pero de veras, amigos, fue un megaguacero el que cayó. Y ahorita se siente ya bochorno porque ya empieza a salir la resolana, miren, ahí está la resolana, el solecito ahí está tapado y está nublado, está nublado el día. Así que tuvo mucha suerte nuestra amiga Guadalupe Sandoval, les decía hace rato en el otro video, porque ellas estuvieron de visita hace, apenas se fueron hoy en la mañana, me comentaron que se iban hoy temprano. Así que tuvieron mucha suerte de que les tocó buen clima. Esta calle se llama Covarrubias, Colonia Ortiz Rubio. Ahí está Covarrubias. Vamos a continuar. Y la calle de Jalapa, ya todos conocidos como calle de Jalapa. Bueno, vamos a seguirle. Aquí nos vamos todo derechito. Y la que sigue ahora sí es Guadalupe Victoria, que también ahí ya tenemos desde cuándo, desde cuándo nos han pedido que hagamos un recorrido por estas avenidas, tanto de Guadalupe Victoria, Pino Suárez. Ya hicimos Jiménez, de hecho tenemos ya dos recorridos por Jiménez, pero nos falta Jiménez Norte, hasta llegar allá. Nos quedamos hasta donde está el puente, que le llaman el puente Jiménez, el puente chueco. Hasta ahí nos quedamos esa ocasión, me acuerdo muy bien, por ahí por la calle de Montesinos. Así que pronto vamos a hacer la tercera parte ya, como que dice de la avenida Jiménez, hacia lo que es Jiménez Norte. Miren, para los que vivieron aquí en el puerto de Veracruz, bueno, actualmente esta esquina es un Yepas, Guadalupe Victoria y Jalapa. Y ahí es una parada de los camiones que van para allá, aquí pasa el Chapultepec, ahí va la de hoy, miren, el Chapultepec. Pasa también el Ortiz Rubio. Pasa también los que van para allá, para Comercial Mexicana. Todos esos, cuidado, porque aquí se dan la vuelta y vienen, de hecho, la mocha, miren. Aquí es un cruce muy prolongado. Vamos a esperarnos aquí tantito, porque ahorita vienen. Esta calle de Jalapa es muy, muy transitada, como pueden ver ustedes. Vamos a esperar a que pasen ahí. Y ahorita vamos a pasar ahí por esa parada del camión, que miren cuánta gente está ahí. Eso que es domingo, no es un día normal, no es día de escuela, no es día de trabajo. Y sin embargo hay mucha gente ahí. Vamos a pasar ahora sí ya, aquí hay chance. Vamos a pasar. Y miren, aquí comienza la Avenida Guadalupe Victoria, que muy pronto, muy pronto vamos a venir a hacer aquí un recorrido por toda la Avenida Guadalupe Victoria. Híjole, esta sí es muy, muy grande. Luego viene la Victoria Norte. Llega hasta por allá, por la colonia Los Pinos, recuerdo muy bien. Y miren, miren cómo hay gente aquí ahorita esperando el camión. Aquí pasan muchos, muchos camiones, muchas líneas. Ahorita vamos a aprovechar, pero no veo ningún camión aquí. El comercial mexicana también, que va para allá, para lo que es el Infonavit, el Infonavit Chibería. Todo por allá, los Infonavit, toda esa parte de allá, que es muy, muy poblado por allá, lo que es el poniente de la ciudad. También pronto vamos a ir a hacer un recorrido allá por Chibería. Ahora vamos a continuar por esos Infonavit, esos fraccionamientos. Vamos a ir con mucho gusto para los que vivieron por allá. Acá está la calle 7 de Junio. Miren esta calle. Vamos a estar aquí. 7 de Junio, miren. Que es cuando se celebra el Día de la Libertad de Expresión. Cada 7 de Junio. Y bueno, pues aquí ya vamos a llegar a la avenida Cuauhtémoc. Aquí están los amigos de los Tacos al Pastor. Miren que venden ahí Tacos al Pastor, Tacos Árabes. Ya también estos negocios tienen muchos años. Me imagino que alguna vez, cuando ustedes pasaron por aquí en el ADO, que ya se iban para sus lugares de origen, tuvieron que ver. Ahí están los Tacos al Pastor, miren. Está pero Chiber, ¿eh? Ahí están los Tacos al Pastor, amigo. Gracias. Buenas tardes. Ahí está, buenas. Y Tacos Árabes. A mí me fascinan los Tacos Árabes. Cuando voy allá a la ciudad de Puebla, me encanta ir a la oriental. Me fascinan los Tacos Árabes. Y aquí veo que venden, miren. Ahí están, miren. Acá también, este es otro negocio, miren. Ah, qué rica se ve la carne de los Tacos Árabes, miren. Y el Pastor, miren, aquí. Estos negocios también ya tienen aquí muchos años. En esta esquina ya estamos llegando a la avenida Cuauhtémoc. Aquí inicia, miren. Aquí inicia la avenida Cuauhtémoc. También ya hicimos un recorrido por esta avenida. Pero nos falta la parte norte porque la hicimos donde está la Plaza Palmas. Aquí sí tienen línea continua. Espérate tantito, digo, a la camarada estrella. Estamos a cruzar porque nosotros vamos hasta la otra que es el Convalación. A ver, miren, porque aquí sí tiene línea continua. Vamos a pasar de aquí. Ahora sí, va uno. Vámonos porque aquí dan la vuelta. Vienen los autobuses y vienen... Esta sí es una avenida súper, súper transitada. Hoy es domingo, por eso la ven ustedes un poquito más tranquila. Hasta aquí llegamos. Ahí pongan Leomarts. Avenida Cuauhtémoc del puerto de Veracruz. O de Veracruz, Veracruz. Ahí ponganle. Así hicimos el otro día. Apenas no tiene mucho que hicimos ese recorrido. Bueno, pues nosotros nos seguimos aquí por todo lo que es esta calle de Jalapa. Nos vamos hasta la siguiente, que ahí vamos a terminar ya donde está Miguel Ángel de Quevedo, donde fue la circunvalación, avenida Circunvalación. La conocen los amigos. Hoy ya se llama Miguel Ángel de Quevedo. Y por ahí ya vamos a terminar. Esta calle de Jalapa no es muy prolongada, por eso andamos ahorita aquí después de que hicimos... Ahí los invito a que vean el recorrido que hicimos por la calle de Ignacio de la Llave. Lo acabamos de hacer apenas. Apenas tendrá cuestión de 20 minutos que terminamos de hacer el recorrido. Vamos aquí. Y ya la que sigue va a ser este... Yo creo que nos vamos a ir por aquí arriba. Por acá arriba nos vamos. Miren, esta parte de aquí. Para los amigos, aquí empieza esta calle, creo que es Vendrell, si no me equivoco, sí. Vendrell se llama esa avenida, porque es avenida Vendrell. Que esa nos lleva hasta por allá, por donde está el Infonavit Médano del Perro. Todo para allá, para allá arriba. Esa Vendrell. Ahí donde da la vuelta el Ortiz Rubio. Bueno, para los amigos que vivieron aquí en el puerto de Veracruz hace muchos años, ustedes se han de acordar que había dos líneas de camión. Uno que se llamaba Ortiz Rubio Sur y Ortiz Rubio Norte. Que se daba la vuelta por aquí, de Vendrell para acá, y se iba por acá arriba, por todo lo que es la avenida Circunvalación. Me acuerdo que daba la vuelta en Juan Soto y bajaba así a los mercados. Bueno, pues ese ya no. Ese ya la quitaron. Ahora nada más quedó el Sur. Ahora nada más quedó el Ortiz Rubio Sur. Que ese baja por ahí por Vendrell, da la vuelta, ahí donde va el carro ese azul, se va todo Jalapa, llega a Miguel Alemán y ya baja todo Miguel Alemán, se allende todo por allá, se va el Ortiz Rubio Sur. Aquí estamos llegando a esta calle que se llama Melchor de Talamantes. Melchor de Talamantes. Esa sí no la había visto esta calle, miren. Pero está en alto. Colonia Ortiz Rubio para los que vivieron por aquí. Aquí sí ya, dice la camarógrafa estrella que aquí está bien porque aquí ya no se inmundan. No, pues ya cuando les llegue el agua acá arriba, pues ya imagínense cómo vamos a estar allá abajo. No, hombre. No, 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 no. Ya los de abajo ya se van a estar ahí ahogando. Ah, miren aquí. Aquí inicia. No me había fijado de eso. Apenas es la primera vez que me estoy dando cuenta. La avenida Constituyentes, miren. Aquí inicia que esta avenida Constituyentes también es muy, muy larga esta avenida. Va a salir hasta por allá, precisamente por el fraccionamiento de Los Pinos. Tiene varios cortes, miren. Esta es la avenida Constituyentes. Y esa va a dar hasta por allá, hasta por allá, por donde está la entrada de la Soriana Hiper, en el Boulevard Fidel Velázquez. Allá ya la salida a Cardel es muy, muy prolongada esta avenida. Así que si un día la hacemos, vamos a comenzar de aquí, pero no creo que nos dé tiempo de hacerla toda, porque es muy, la haríamos como en dos partes. Miren, ya allá al fondo se empieza a ver, allá en la próxima esquina, si es que ya no hay otra calle por acá, porque si no me acuerdo, lo que es donde inicia la que todos los amigos que se fueron ya para otros estados de la República, otros países u otras ciudades de aquí, del estado de Veracruz, lo que se llamó mucho tiempo, antes se llamó Circunvalación, pero hoy ya los letreros dicen Miguel Ángel de Quevedo. Ahí están los letreros. Miren, aquí ya estamos llegando, ya este, donde está este Comex, esa gasolinera, que también ya tiene ahí muchos años. Yo recuerdo que allá en la esquina, estuvieron ahí donde dice, ¿qué? Depósitos, Circunvalación. Estuvieron los famosos Pollos Luna, así como también este Hotel Jalapa, que veo que está ahí enfrente. Miren, por eso es que la calle se llamó, la calle Jalapa, Hotel Jalapa. Y este, ahí este, ahí estuvieron los Pollos Luna, y también en la esquina, donde ahora dice Serrenta, que está pintado de blanco, ahí fue una farmacia del ahorro. Ya también esa ya desapareció, que no había venido por acá. Hacía mucho tiempo que no venía, y no me había fijado que esa farmacia del ahorro ya no existe actualmente. Ya la quitaron. Ya está el local abandonado, incluso está allá en renta. Pero sí, miren, recuerdo aquí en esa esquina, así como también para los amigos, los famosos licuados esos que están allá adelante, unos licuados que venden ahí, que también ya tienen muchos años, que son las 24 horas ahí, esos licuados, no me acuerdo el nombre de los licuados. Miren, ahí está Depósito Circunvalación, ahí fueron los famosísimos Pollos La Luna, que me acuerdo que los hacían a la leña, riquísimos. Que allá, allá fuimos a los Pollos La Luna en Soledad de Doblado, Veracruz, ahora que estuvimos por allá hace unos meses, y allá está una pollería enorme, una rosticería de Pollos La Luna. Miren, aquí ya estamos llegando a Circunvalación, hoy Miguel Ángel de Quevedo, y aquí también ya hicimos un recorrido a la mitad, porque nada más nos quedamos hasta la calle de... Déjeme acordarme, hasta Hernán Cortés, para que le pongan a ustedes ahí, Leo March, Avenida Circunvalación, para que vean ustedes esta avenida, miren. De aquí empezamos de enfrente, me acuerdo muy bien, ahí junto a la gasolinera, y nos fuimos hasta lo que es la calle de Hernán Cortés. Así que próximamente vamos a ser de Hernán Cortés hasta allá, hasta donde está la estatua de Cuauhtémoc, hasta donde está la calle de Cuauhtémoc, precisamente, hasta ahí vamos a terminar. Bueno amigos, pues aquí ya vamos a terminar ya este recorrido, muy breve, porque este sí fue muy breve, de la famosa calle de Jalapa, y aquí ya estamos en la Avenida Circunvalación, hoy Miguel Ángel de Quevedo. Bueno amigos, pues aquí terminamos este recorrido, que como les digo, venimos haciendo aquí desde Miguel Alemán, y llegamos aquí a la Avenida Circunvalación. Y ya que andamos por aquí, en un momento más, vamos a hacer otro recorrido, que desde cuando, es decir, ya tiene muchísimo tiempo, que ustedes me lo habían pedido, ahí el amigo Juan Díaz me lo había pedido también, recuerdo muy bien desde hace mucho tiempo, así que no les voy a decir cuál es el siguiente recorrido, pero los invito a que me acompañen, a seguir haciendo recorridos, aprovechando ahorita que escapó, que no está lloviendo, y ese recorrido que vamos a hacer ahorita, les digo, ya tiene mucho, mucho tiempo, que lo habían pedido, no habíamos podido venir, pero ya estamos por acá. Así que vamos a continuar haciendo más recorridos, transmitió para ustedes, desde aquí, desde la Avenida Circunvalación, hoy Miguel Ángel de Quevedo, su amigo Leo Martz. Y continuamos ahí, por favor, déjenme sus comentarios, que recuerdan ustedes de aquí, de esta calle de Jalapa, que acabamos de hacer, por favor, si son tan amables. Así que continuamos, continuamos nuestros recorridos. Gracias amigos.